Buenos días tengan todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este curso sobre el profeta Isaías que hoy arriba a la clase número 12, los capítulos 40 al 43. Y como siempre en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, estamos de corazón agradecidos por su presencia, por participar con nosotros. Ya saben, cualquier inquietud pueden inscribirme a mi correo electrónico al ir7 arroba gmail punto com, donde con gusto pues estaré respondiendo a todas sus inquietudes e igualmente estaré también respondiendo a sus exámenes, trabajos, proyectos y tareas. Y sin más preámbulos pues vamos a comenzar, como siempre hacemos una oración. Padre eterno en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, el alimento, el agua, el pan, el aire y todos los bienes recibidos. Te suplicamos en el nombre de Cristo que nuestro bien más preciado, nuestra salvación, tú la guardes y la cuides en Cristo Jesús. E igualmente, Dios, que nos dé la sabiduría para que todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra, las podamos, oh Dios, tener y actuar con sabiduría y con inteligencia. De igual forma, te suplicamos que tu sabiduría nos dé palabras para poder enseñar y ser edificados. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén y amén. Y comenzamos, como siempre, pues, compartiendo de nuestra diapositiva, que ya la vamos a proyectar. Vamos a esperar que nos aparezca en pantalla. Allí la tenemos. Nuestra diapositiva. Ahí aparece mi nombre y mi correo electrónico, como siempre, les informa. Pase número 12 del curso de hoy. Y vamos con esta segunda sección de Isaías, que es conocida como el nombre del Libro de la Consolación de Israel, entre los capítulos 40 al 57. En esta parte 1 de la lección 12, estaremos estudiando los capítulos 40 al 43. Y como siempre, pues, también usaremos nuestra Biblia en línea, la Reina Valera 1960, y compartiremos también quizás otras versiones de otras versiones de otras versiones de la Biblia. Y vamos a tener, pues, la lectura de los capítulos 40 al 43 del profeta Isaías, no sin antes echarle un vistazo a nuestro esquema. Bueno, pues, en el capítulo 40 encontramos que Yahvé será exaltado en la liberación de Israel. Una liberación que ha sido prometida, una liberación que fue profetizada. En los capítulos anteriores, les recuerdo, se combinaban los sucesos entre juicios y promesas. Entonces, como para alertar al pueblo de que, a causa de sus pecados, venía el juicio de Dios sobre ellos, pero también Dios tenía misericordia de su pueblo, a quien él había formado, y pues, de quien él no lo iba a tratar como trató a las otras naciones, y que, dentro de sus planes y propósitos, estaba mantenerlo para traer la bendición a todas las naciones. Y comenzamos la lectura, del capítulo 40 al 43 del libro del profeta Isaías. Vamos con el capítulo 40, primeramente. En nuestra versión, Reina Valera, dice, consolaos, consolaos como una acción que ejecuta el pueblo ante lo que Dios dice, por medio de sus mensajeros, en este caso, por medio del profeta. En la versión, acá el columna dice, consolaos, consolaos a mi pueblo, dice nuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Llama la atención el hecho, pues, en nuestro breve análisis literario, las veces que la palabra voz o voces, la encontramos en este capítulo. Ya decirle a voces que su tiempo ya hay un mensaje, su tiempo es cumplido, eso hay que decirle a voces, pero aparece otra voz, una voz que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endereza y lo ápero se allana, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento dejó a su flor en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve de aquí al Dios vuestro, y aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo los llevará, llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, y con tres dedos untó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino de juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones le son como gotas de agua que caen en el cubo, y con un menudo polvo en las balanzas que son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvos. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada. Son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende de oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se molille, se busque un maestro sabio, que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido nombrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en tierra, tan pronto como soplan ellos se seca, y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues haréis semejante? Me haréis semejante. ¿O con qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad a quién creó estas cosas. Él saque y cuenta a su ejército. A todas llamas por nombre, ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da fuerzas al cansado, y multiplica la fuerza de la que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, y se cansan. Los jóvenes flasquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Pues, estando en nuestro esquema de la lectura del capítulo 40 del profeta Isaías, Consolad, Consolad, expresan la finalidad del profeta en esta sección. Les había hecho mención, pues, que el libro se llama Libro de la Consolación de Israel precisamente por la forma como inicia esta sección, con las palabras Consolad. En este texto que acabamos de leer encontramos, fíjense, un mensaje de perdón. Un mensaje de perdón hablado al corazón de la capital, en este caso de Jerusalén. Un mensaje que anuncia el término de la servidumbre, ¿verdad? De la esclavitud, usar una palabra parecida para evocar servicio militar, y también hay una alusión, pues, en cierta forma, a lo que fue la esclavitud egipcia, que en ese entonces, en el momento profético que está viviendo Isaías, será babilónica. Dice que ha recibido el doble por sus pecados. Recuerden que el profeta, en su estilo, acostumbra a usar hipérboles para referirse, pues, a la forma como Dios ha de actuar. En algunos casos, como lo vimos anteriormente, con ejecución de juicios, y ahora aquí lo hace a través de imágenes de perdón. Sencillamente, es una forma de decir que Dios, pues, perdonará por completo a Israel cuando éste haya entendido el mensaje, la gravedad de su pecado, y el mensaje que llama al arrepentimiento, y, pues, se conducen según ese ensaje. Encontramos también anuncios. Dice, una voz clama. Hay un anuncio de la llegada del Rey. Y es interesante, pues, porque para nosotros que somos creyentes en Jesús y en lo narrado en los evangelios, estas palabras del profeta Isaías son aplicadas al que se le ha llamado el precursor, o sea, Juan el Bautista. Y Jesús habla de él, y los evangelios hablan de él, con el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. del profeta Isaías. Una voz clama en el desierto prepara el camino de Yahvé o de Jehová. La mente del profeta la vemos proyectada quizás sobre el retorno glorioso de los exiliados y en cierta forma está idealizado en esta sección poética del libro aparece la gloria de Yahvé va delante un herardo delante del cortejo de él una voz que grita pues es el precursor el encargado de preparar lo necesario para que la visita resulte grandiosa en conformidad con el rey que se aproxima. Ante todo esto es necesario preparar la calzada o sea el camino un camino que sea digno para que pase el cortejo real sin obstáculos ni tropiezos. Por eso se invita a la naturaleza hay una invitación a la naturaleza obviamente a que contribuya con esta manifestación gloriosa de Yahvé donde se dice que pues que para que esta calzada esté bien preparada los montes y los valles pues equilibren sus tamaños de tal manera que puedan pueda hacerse una gran avenida donde se pueda manifestar la gloria del Dios de Israel este camino será trazado en el desierto es una forma de decir pues que el regreso de los redimidos de Sion a través de la vía en el desierto hasta llegar hasta Jerusalén para que se cumpla la palabra del perdón de Yahvé sobre su pueblo pues son imágenes para indicar que Dios prepara el regreso del pueblo de nuevo en su éxodo en su segundo éxodo para entrar de nuevo a Canaá y todo esto pues está enfocado en los términos en que Isaías ve esta gran visión pero hay algo tremendo acá aunque la gente regresó de Babilonia y entró pues tuvo que esperar el tiempo de la aparición de la venida del hombre que gritaba en el desierto para que el camino de Yahvé un camino en el desierto porque Juan apareció en el desierto sea preparado para todas las personas es un camino espiritual es un camino del corazón de corazones dispuestos hay unas profecías sobre el mundo que están en el profeta Maraquías hablando de la venida del profeta Elías y los evangelistas pues y la fe cristiana aplica Juan el Bautista se dice que él será el que reconcilia los corazones de los padres y de los hijos entonces vemos que este camino es un camino de gloria de Yahvé es un camino espiritual es un camino que se está preparando y que da voces no solamente da voces para que se prepare el calzada para el para que Dios pues pueda conducir al pueblo a su destino sino que también se habla de la magnificencia de Dios y de su palabra el siguiente el primer anuncio a gritos es para preparar un camino el segundo es que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas que nosotros podamos conocer en este caso compara la carne con la hierba y la gloria que ella podría tener como la flor del campo y ya sabemos lo que le sucede se secan se machitan pero lo que Dios ha dicho permanece para siempre en una sola palabra Dios es suficiente para todas las cosas que son necesarias para su pueblo él dirige la historia él tiene el control de los destinos de la historia de las naciones y de los hombres por eso Israel como pueblo de Dios debe entender que la palabra de Dios dicha para ellos va a tener pleno cumplimiento en los laxos que el mismo Dios ha determinado en este caso para ellos para los exiliados pues el retorno a Sion en términos del propósito y del plan completo de Dios el destino no solamente de una nación sino de toda la humanidad que va a requerir pues un solo camino una sola senda trazada con la venida de nuestro Dios porque el siguiente anuncio el siguiente grito tiene que ver con las buenas noticias de que Dios viene con salvación que Dios viene con retribución con pago y que ya no viene a establecer un juicio sobre ellos sino que viene a pastorear a su pueblo los llevará los cuidará y tendrá sobre ellos pues ese amor y ese afecto tan personal y todo esto pues está siendo anunciado de una forma tremenda a su pueblo en los versos 12 al 17 notamos que se exalta la grandeza de Dios sobre cualquier ídolo es una forma también de recordarle al pueblo el inicio de todas sus desventuras que todo lo que comenzó con esas apetencias de la carne con esa inclinación hacia idolatría y con dejar a Yahvé pues se les recuerda aquí en esta exaltación de la grandeza de Dios y de la vanidad de los ídolos que encontramos en los versos 12 al 17 donde primero tenemos la exaltación de Yahvé de sus actos creadores y pues y en los versos 18 al 24 la vanidad y lo inútil que son los ídolos en comparación con el Dios único y verdadero los gentiles que pudieron ver esto desde el principio o sea a través de la propia naturaleza no lo pudieron ver sino que necesitaron pues de otros de otros modos para que Yahvé fuese revelado a ellos y encontramos en este pasaje luego que Dios les ha dicho a ellos y les ha hablado de esta manera a los exiliados les dice que no tengan temor que no pierdan su esperanza que no pierdan el que no se fatiguen porque el propio Dios el propio Dios dará fuerzas más que a los jóvenes que a los muchachos a aquellos que confían en él él renovará su fuerza y como el águila pues volará como el águila pues este andará sin miedo en el aire como ella lo hace de una forma impetuosa en esta senda de la vida sin miedo a desfallecer quizás el pueblo de Israel se consideraba perdido pero ahora Dios de él le está diciendo que no se preocupe él tiene el control recuerden que él no es un ídolo él es el Dios verdadero y si confían en él por lo más debilitado que se sienta él pues restaurará sus fuerzas para darles ese vigor que necesitan no solamente físico sino espiritual para que esa retornación que ellos están esperando sea totalmente exitoso y para que ese retorno a la nueva Jerusalén celestial que nosotros esperamos sea también un éxito en medio de estas tribulaciones de la vida que experimentamos y vamos al capítulo cuarenta y uno capítulo cuarenta y uno y vemos en este capítulo que Dios se presenta no sólo como señor de lo creado es como una reiteración del capítulo anterior sino de la historia Dios es el señor de la historia y vamos a tener una alusión a lo que Dios tiene planeado con respecto a los redimidos pero también tiene una mirada puesta en el futuro glorioso de los hijos de Dios en este caso del pueblo de Israel y leemos el capítulo cuarenta y uno dice escuchadme costas y esfuércense los pueblos acérquense y entonces hablen estemos juntamente a juicio quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorías de los reyes los entregó a su espada como polvo como jarasca que su arco arrebata lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado quien hizo y realizó esto quien llama a las generaciones desde el principio yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo es fuerza el carpintero animó al platero y alcalizaba con un martillo al que batía el yunque diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese pero tú Israel siervo mío tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí no te deseché no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de la injusticia y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarán a los que contiendan contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo soy Jehová tú Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo no temas gusanos de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor y aquí que yo te cuento por trillo trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo los aventarás y los llevará al viento y esparcirá el torbellino pero tú te regocijarás en Jehová te glorerás en el santo de Israel los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay quien y no las hay sé que esta vez es su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca daré en el desierto cedros acacias arrayanes y olivos y pondré en las horredaces y preces pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó alegar por vuestra causa dice Jehová presentad vuestras cuevas dice el rey de Jacob traigan anunciennos lo que ha de venir díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir darnos nueva de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o al menos hacer el bien o el mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos y aquí vosotros sois nada y vuestra obra validada abominación es el que os escogió del norte levante a uno y vendrá del nacimiento del sol invocará a mi prisión quien lo anunció de principio para que sepamos luego de tiempo tras dirección ciertamente no hay que ilusir si enseño también no hay palabras yo soy el primer que es enseño estas cosas así yo a jerusalén daré un mensajero de alegres nueva miré no había ninguno y pregúntes estas cosas vanidad y la obra de ellos son nada nada viento y vanidad son sus imágenes eso alguien que lo haya dicho excepto él si hay algún Dios que lo haya plantado de un libertador parasito que vendrá del norte y no precisamente de entre los hijos de Israel más adelante nos revelará su nombre pero podemos ir adelantando y este conquistador tomará posesión de ese imperio que oprimió por años a los hijos de ese entonces dirá a Israel regresa a tu tierra y los que le quieran acompañar que vayan y que Dios pues y que le sea levantada casa al Dios de Israel y les dio propósito para que ellos pudiesen regresar de manera tal que no tuviesen ningún impedimento al hacerlo entonces vemos que ya ve en este oráculo anunciado por el profeta Isaías dice que el señor va a librar a Israel de ese castigo de esa opresión y que los va a hacer retorno y ese retorno que se está anunciando en los capítulos 40 41 será a través de el cierto que cierto puede ser una calzada segura para que ellos regresen sin temor y que ellos puedan pues llegar a Sion y gozarse de lo que Yahvé ha hecho entre ellos dice el 25 del 41 del norte levante a uno y vendrá del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero y también en el verso 2 dice entregó delante del naciones y de reyes los entregó a su espada como polvo y como harazca que su arco arrebata una referencia pues a un conquistador que más adelante el profe sí como hizo a esta profeta con que se mencionará por nombre unos años antes de que éste apareciera con todo lo que la es ciencia y su cría podrían decir pues para los que somos creyentes vemos que Dios tiene control de la historia y si pudimos observar pues la expresión Israel mi siervo ya había aparecido pero en el que ha aparecido vamos a notar que aparece y esta expresión mi siervo va a aparecer en dos sentidos fíjense y aquí mi siervo yo les obtendré mi escogido en quien mi alma tiene contramiento he puesto sobre el espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare y por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán en su ley y el verso 6 yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abran los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas he aquí que se cumplieron las cosas primeras yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz y yo las haré notorias cantada Jehová cántico nuevo su alabanza desde el fin de la tierra los que descendéis al mar y cuanto en el hay las costas y los moradores de ella alcen la voz el desierto y sus ciudades las aldeas donde habitan sedar canten los moradores de cela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo den gloria a Jehová y anuncian sus loores las costas Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celos gritará voceará y se esforzará sobre sus enemigos desde el siglo he callado he guardado silencio y me he detenido daré voces como la que está de parto asolaré devoraré juntamente convertiré en soledad montes y collados y haré secar toda su hierba los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían dejaré andar por sendas que no habían conocido y delante de ellos cambiaré las nieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas les haré y no desampararé serán vueltos atrás y en extremo los confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición vosotros sois nuestros dioses sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver quién es ciego sino mi ciego quién es sordo como misajero que envié quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová que ve muchas cosas y no advierte que abre oídos y no oye Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla más este pueblo es saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles son puestos para despojo y no hay quien libre despojaos y no hay quien diga restituir quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores no fue Jehová contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de guerra y le puso fuego por todas partes pero no le entendió y le consumió más no hizo caso es interesante como comienza este capítulo comienza de forma abrupta sin preparación alguna habla Dios a los jueces a los paganos a los que hacen la presentación a los que les hace la presentación de su siervo directamente y habla de él este es mi siervo amado quien él sostiene indudablemente este siervo de Yahvé es distinto de Israel como siervo porque aparece como interverdiario entre Dios e Israel porque él hace el papel de maestro de doctor del que cura del que guía pero Dios es el sostén de este siervo en quien se complace y vemos pues que en el Nuevo Testamento las palabras contenidas de estas profecías se aplican al Mesías las encontramos pues en en varias secciones del Nuevo Testamento especialmente en el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y en el capítulo 9 este siervo este siervo de que presenta el profeta Isaías este siervo de Yahvé contrasta con Israel el coser este siervo viene a traerse a Israel como si el siervo en su sordera espiritual en su ceguera espiritual cometió actos injustos por lo cual Yahvé se dio obligado a capillarlo como dice Israel el saqueador no fue Jehová contra quien pecamos no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de guerra o sea Dios pues ejecutó su juicio sobre él pero ahora en este oráculo están profetizando la llegada de un siervo que va a ser el siervo exclusivo de él distinto de Israel pero descendiente de los israelitas que traerá sobre ellos justicia paz ya antes en las profecías en la primera sección de Isaías se hablaba de este siervo cuyo cinto cuyo cinto era el de justicia y uno de los atributos del espíritu de Yahvé que se había puesto sobre él en Isaías 11 era la justicia así que este hombre que vendrá este siervo abrirá los oídos de los sordos y los ojos de los ciegos para que vean realmente al principio cuando Isaías comenzó su misterio en el capítulo 6 Dios hablaba de cegar y endurecer los oídos y el corazón ahora Dios envía a un siervo que hablará para que los corazones los oídos y los ojos se hagan abiertos capítulo 43 del profeta Isaías vemos a Israel como un siervo ciego sordo a los planes de Dios pero amado por Yahvé él los reunirá de nuevo y para ellos usará a su siervo fiel llamado mi siervo en el capítulo anterior que acabamos de leer y procedemos a hacer pues nuestra lectura del capítulo 43 dice así ahora dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel no temas porque yo te redimí te puse en nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente la recogeré diré al norte dad acá y al sur no te detengas trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados en mi nombre para la gloria mía los he creado los formé y los sigues sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congrégese a una todas las naciones y júntese todos los pueblos quien de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos justifíquense oigan y digan verdad es vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy y ante mí no fue formado Dios ni lo será después es interesante hasta donde hemos leído porque trae alusión todo lo que Dios había hecho por Israel en lenguaje poético es como una forma de decir yo pagué rescate de naciones enteras y de hombres por ustedes para mantenernos porque yo los formé los crié y los hice es una forma de también pensar cuando Israel se formó como nación que le dio sus leyes los hizo para él y si las naciones tuviesen testigos pues de todo lo que Yahvé ha dicho ellos dijeran eso es verdad pero los testigos de primera mano de todo lo que ha hecho Yahvé por ellos es el propio pueblo de Israel a quien Yahvé en esta sección llama a mi siervo el siervo a quien él escogió y le dice ustedes son testigos porque toda la historia sagrada testimonia de lo que Yahvé hizo ciertamente por su pueblo Israel y en este caso se les recuerda a los exiliados que ya están a punto de regresar de Babilonia a Jerusalén ustedes deben recordar eso todo esto que el profeta nos está dando acá nos recuerda una actitud del corazón muy importante no puede haber más ceguera espiritual no puede haber más sordera espiritual tiene que haber una disposición para escuchar la ley de Yahvé para que Dios haga cumplir sus promesas de traer a todos los redimidos a todos los escogidos a todos los dispersos en cualquier parte del mundo para que él los vuelva a congregar el verso 11 y el 10 que mi Dios fuera de que Dios ha trabajado en su tensión es eso Gracias.